Hace ya más de 8 meses que se comenzó a implementar la ordenanza municipal que en Temuco prohíbe y multa a quienes compren en el comercio ambulante dentro del perímetro de exclusión, tiempo en el cual los inspectores han cursado ya 90 infracciones. Bueno, la verdad es que se informó oportunamente y suficientemente para que las personas que desarrollan el comercio ilegal en la vía pública, los que les van a comprar cometen una infracción que está en este caso tipificada y que hemos podido infraccionar a 90 de estas personas que han cometido esta falta. Y en ese sentido creo que es importante hacer un llamado nuevamente a no comprar en el comercio ambulante, no comprar en el comercio ambulante que no está autorizado. La medida rige entre las calles General Maquena, Vicuña Maquena, Lautaro y Andrés Bello y a juicio del alcalde, ha dado los resultados esperados, desincentivando la compra a los comerciantes no autorizados. De cierta forma sí, porque hoy día el kilo tomate en vez de costarle mil pesos, le puede salir hasta por 80 mil pesos el kilo tomate. Entonces me imagino que cada uno tendrá que analizar y ver si le conviene o no comprar elementos en el comercio ambulante o preferiblemente comprar en el comercio establecido personas que generan empleo, generan tributos, hacen sus boletas y tienen un sistema ordenado que les permite también tener garantía ante las compras de cualquier producto. Respecto al apoyo solicitado a la Defensoría Penal Pública y el Instituto de Derechos Humanos por parte de los comerciantes ambulantes, ello debido a los malos tratos que señalan sufrir, Heredil fue enfático en señalar que espera que les vaya mal en todas y cada una de dichas instancias. Bueno, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, la vía pública no es para comercializar ningún tipo de producto. La vía pública es para caminar, los 300 mil personas que somos en la comuna, con este conglomerado urbano que tenemos con Par de las Casas, que suma a más de 100 mil personas, más 40 o 50 mil personas que nos visitan a diario en nuestra capital Temuco, del resto de la región y del país, y en ese sentido creo que las veredas son para los desplazamientos, no para ejercer comercio. Así es que espero que en todas las instancias les vaya mal. Multas de elevado valor económico que hacen pensar más de una vez antes de arriesgarse a recibirlas, solo por la comodidad de comprar algún producto a la pasada, pero que provoca también el rechazo y descontento de todos aquellos que han hecho de las veredas sus lugares de trabajo y fuente de ingresos.